Más de conocer diversos lugares, el vivir con una familia hawaiana hizo de que pueda conocer más acerca de su cultura y el compartir con mis compañeros de clase, ya que eran de diferentes países, hizo que pueda conocer aparte acerca de ellos. No fue fácil porque actualmente yo siempre vivo con mis padres y ahí además lo que practicamos fue la independencia. Además de ello pude encontrarme con distintas personas que aquí en el Perú casi no llegamos a frecuentar, por ejemplo de Arabia, de Colombia, de Nepal, de distintos lugares. Y llegar a Washington pues hay una gran diferencia, ¿no? En cuanto al tránsito peatonal, en cuanto al tránsito de los vehículos. Después también en el aspecto cultural pues la posibilidad de conocer una diversidad de culturas que llegan a Washington. Enriquece mucho saber sus costumbres, sus formas de vida, sus hábitos. Y también de manera especial el haber visitado los diversos museos sobre la ciencia, sobre la naturaleza, museos sobre historia, tan detallados, con tantos recursos, son en realidad impresionantes. Y sobre todo la seguridad es lo que más me impactó también en Washington. Este viaje realmente me fortaleció lo que es la responsabilidad. Pues obviamente nos tenemos que levantar temprano para ir al instituto y pues ahí mismo yo con alarma tenía que poder acostumbrarme, poder separar mi ropa, arreglar mis cosas para el día siguiente. Pero esto ha sido más que todo una prueba para mi familia, para mí, debido a que ha sido una manera de cómo demostrarles que yo también puedo manejarme solo y ser autónomo fuera un país y lejos de ellos. El hecho de que acá los jóvenes viven especialmente con mamá y papá e ir allá y tener que desenvolverse solos es una experiencia que los forma, que genera autonomía en ellos y que les da la posibilidad de tener una mirada distinta del mundo que los rodea. Pues más que todo que si es que tienen los recursos y si es que tienen el permiso de sus padres, que no lo pidiesen. Porque es una experiencia que no puedes vivir en otro lado. Es algo inolvidable que más que todo que, wow, otro país. No, también aparte de eso puedes aprender. Puedes aprender de cómo la gente realmente es en otros lugares. Pues es una experiencia inolvidable que realmente la recomiendo.